Agradecido por la bienvenida y nada, con una nueva ilusión. Alianza tiene muchas cosas que resaltar, como bien lo dices tú, el equipo del pueblo, equipo grande acá en el Perú, equipo con tradición y contento por eso. Yo hasta el día de hoy no soy campeón nacional en el fútbol peruano, he tenido la oportunidad de salir campeón con otros clubes en otros países, pero ahora creo que es un gran reto y una gran oportunidad de salir campeón con un equipo grande. Una espinita en el fútbol peruano, pero si en el extranjero ya has disfrutado. Justo hacía un análisis de mi carrera y me daba cuenta que mi último título en el fútbol peruano fue con Bolognesi en el 2007, pero fue torneo clausura, al final quedamos sus campeones. Entonces era una cuenta pendiente que hasta el día de hoy la tengo y la quiero cumplir, que es el campeón nacional en el fútbol peruano. ¿Qué concepto de Roberto Mosquera? Roberto me conoce mucho tiempo, seguro que tuvimos un poco de lejanía por el tema que a mí me tocó estar mucho tiempo en el extranjero, por coincidencia él es el entrenador que me hizo debutar y bueno, por circunstancias del fútbol nos toca juntarnos y esperemos que nos vaya bien. Y el fútbol te da esas cosas, te da esas cosas, reencontrarte con buenos compañeros, con amigos y nada, contento por juntarme nuevamente con gente capacitada y gente que tiene ambición y está caminando por la misma línea que yo quiero ir. ¿Qué quiere decir la número 12? Sé lo que significa alianza, sé lo que la hinchada genera y nada, intentar agarrarle lo más rápido posible, prometerle más que muchas cosas, es prometerle profesionalismo y dedicación, que yo creo que con eso estás bastante cerca de poder hacer un gran trabajo. Alianza Lima, la fiesta del pueblo.